Si al amanecer se oye un rompido, déjame, déjame, déjame. No me sienta la luz ni haga ruido y cállate, 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 que no me respeta ni cuando estoy dormido. Lo que me jode, que me despierte, para decirme está saliendo el sol, ni que la fotosíntesis le fiega yo. Junto a trabajar, menuda envidia, yo quisiera un trabajo encontrar y levantarme bien temprano, para que mi jefe me pudiera putear, te juro voy a pensar mucho en eso. Mientras me tajo, hilo y otra cabeza. ¡Ah! ¡Que no te va! ¡Que no te va! Lo va a conseguir, me voy a levantar y juntito vamos a desayunar. Vamos cuñao, vamos a desayunar, te prometo no darte la tonta. Un café lino, me quitará el sueño, hazme un polaco que te sale tu pecho, con tu sucrumito y bien calentito. ¡Qué rico! ¡Que cuando tú te vayas me pueda echar otro ratito! ¡Que no te va con ese fuego gran, ni que nosotros fuéramos pobres! Mi cómaco es delicado y luego me dan ardores. ¡Voy a cortar, jamón! ¡Miserable! ¡Vocamá a tu roca, gocia! ¡Que te vuelo todo el día pa' comerme el pesoré! ¡Ay, cuñao! ¡Se te quema la tonta! ¡Ay, cuñao! ¡Que no estás en lo que estás! La tocada está quemada, perdón, acabo frío ya, para esta mierda desayuno, no me hagas madrugar, estoy decepcionado, que no sepa valorar, que de mis tres desayunos, cuñao, 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 es el que me alimenta más. Ay, que te quiero, cuñao, que te quiero, que te quiero, que te quiero decir, antes de que te vaches, que no te entretengas, que vengas directo, que luego por esperarte comemos muy tarde, y no es sano que la comida con la merienda te va a gustarse. Ah, y acuérdate de traerte el pan, y un portazo al sal y no vaya a darme, eh, a pagar la luz, que vaya a facturar, para guiñarte, cuñao, vete ya, que llegas tarde, ya, tú. Bueno, pues así arrancaba esta murga, lo nuestro es para toda la vida. El cuñao que al final, Aarón, ¿se irá o no se irá? El cuñao al final se va a tener que ir, se va a tener que ir, porque lo estaré hinchando. Bueno, me gusta mucho esta murga, porque para empezar, el inicio, simplemente a sorprenderte, ese ritmo encrechendo poco a poco. Están los poetas ahora, están ahora los poetas. Bueno, es que, aunque ustedes no lo crean, ya casi es la una. Y estos tienen ganas de marcha. Bueno, esta chiriota, se me hace extraño no ver a Miguel en la percusión. ¿Cuándo nace? Cuando nace un almeniense, lo hace mirando a su mar, ese mar que no diferencia y no da nuestro puntito de sal. ¡Gracias! 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 Esos días felices de playa que hemos vivido todos y que intentamos rememorarnos esta murga. Pues sí, y hablábamos de la música de Paso Doble de Serón. Pero es que esta música de Paso Doble es muy buena y muy trabajada. Se nota el trabajo de Miguel, el trabajo de los músicos. Y voy a te agradecer que cada año se supere. Tuvo la calidad. Sí, sí. Sabíamos que Gador iba a traer una chirigota buena, pero la música de este año me gusta mucho, la música de Paso Doble. ¡Nací! ¡Nací! Nací en un humilde pueblo, un río, doncito de Almería, donde la vieja decía que en mi casa yo nunca abandonaría. Y me dieron a alejarme de sus calles, mis recuerdos lo cambié por un trabajo dentro de una cárcel de cemento. Pero la verdad, pero la verdad, que mi pueblo es más que una casa rural. Aunque para ti, aunque para ti, solo sea un sitio para acabar de la ciudad. Que en mi pueblo sí que vivo, pero a caer en el olvido, ya no queremos condenar. No hay empleo, no hay futuro. Mentira, mentira, muy buenas palabritas y siempre chocamos con el mismo muro. Para evitarlo, te pido que vuelvas a llenar conmigo tu mano de tierra. Para que sea obra libre y en el calor de una vera, evitemos que un pueblo sea una leyenda. ¡Aplausos! Gracias. 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 Tú no estarás capaz, ni se te habrá pasado por la cabeza, de ponerte a mi hermana a los puestos, ¿verdad? ¿Por qué me está escuchando? ¿Me ha sorprendido? ¡Me da igual! ¡Te lo voy a volar así, cantando! ¡Me da igual! 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 ¡Te lo advierto! ¡Te lo advierto! ¡Te lo advierto! ¡Pita! ¡Te lo advierto! ¡Te lo advierto! ¡Pita! ¡Pita! Cuñao, yo te lo advierto, que con mi hermana nada de acuerdo! que no soy Sánchira y Piqué, pues son artistas y muy modernos. Si sigues por ese camino, puede pasarte algo violento, el mayor de los castigos. Llamo a mi zarra hasta una canción, pero en un momento, con un cuñado como tú, un cuñado como tú. Cuñado, déjate de tonterías, que según la crea indiscreta, se separan el 64% de las parejas. Y a mí me preocupa, ¿quién se va a quedar con mi tutela? El otro día, recuerdo que te escribieron, eran las doce, mi hermana estaba durmiendo. Yo no opino, porque soy prudente, y tú dale, que dale, con los mensajes te la calientes. Yo te prometo, no voy a decirle nada. Pero no te olvides, sacarla de Perú, podemos asar. Si junto, el hombre no podés vueltar, y me da la cara que no entiendo y no me molesta, que si alguno se tuviera que marchar. Y yo me voy a quedar con mi hermana. Y tú, a llenar la puerta. ¡Ahora! Bueno, pues la chico de Llegador, que vaya fuerza, ¿eh? Vaya fuerza, el primer cumple, con el concejal, con Jesús Luque. No se libra ni la alcaldesa, ¿eh? Bueno, nada, no se libra. Y la introducción de los cuplets, del curro, esperadísimo, no quería decir nada, pero porque me lo esperaba. Por ahora, dándolo todo, con su bolsa de gusanito que refusa, etcétera, importante. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Me da, me pone los pelos de punta, escuchar hablar curro encima del escenario. Y este hombre no vuelva al cuarteto. Los perros, los perros han echado un lujo. Tengo que esperar que acá... ¡Vámonos! ¡Vámonos, curro! ¡Vámonos! 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 Respeto, cuña yo a ti te respeto, yo nunca te insultaría, por todo lo que te debo, po, 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 po. Respeto, aunque tú seas un cateto, tú me has pagado la estudio, y siempre por el careto, to, 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 to. Yo tengo un máster del universo, soy diplomado en esta peón, soy licenciado en A, y sin moverme de tu sofá. 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 Mi único amigo de verdad, el día que de aquí me vaya, conmigo tú te vendrás. Porque tú, mi trono para dar cabezas, el único que en este mundo me has sabido soportar En los momentos difíciles de la vida siempre me va a ayudar Pa' levantar los pies sin esfuerzo, pa' que mi cuñado pueda fregar ¡Cuñado! ¡Dale otra pasada! ¡Cuñado! ¡Dale otra pasada! ¿Cuánto se ve aquí, eh? Mira, cuñado, a consecuencia de tanto estudiar Yo me he convertido en un intelectual Que los de cuarto milenio no me paran de llamar Para resolver los enigmas de la humanidad Yo sé quién era el zorra Yo sé la edad de yo luchado Yo sé dónde entierran a los chinos ¿Por qué no quedaría si yo ven a Medilla? Pero yo explico, hoy no me escuchan Y si no me escuchan, no va a espabila Y si no es pa' vida Todo se aprovechará Que tú eres mi pueblo Y que tú vas por otro Y eso no lo puedo yo permitir Que al final alguno Se va a aprovechar de ti Yo nací para ser tu cuñado Y en los momentos difíciles siempre estaba a tu lado Yo te presenté a mi hermana Con lo feo que eres ya tuvo ganas Y con lo feo que eres ya tuvo ganas Y con lo feo que eres ya tu despedida De esos que eres alucinante Lo único malo que a ti, cuñado Se te olvidó en mi madre Yo nací para ser tu cuñado Y en los momentos difíciles siempre estaba a tu lado Me creía que pillé yo el coño Te di un beso en los morros Y también tengo un taciel Los dos confinados En el mismo cuarto Y en los momentos difíciles siempre estaba a tu lado El día que murió tu padre Allí me tuviste pa' consolarte Y el día que tú te mueras Allí estaré Pa' en el velatorio otro marido A mi hermana encontraré Yo nací para ser tu cuñado Y en los momentos difíciles siempre Siempre estaré a tu lado ¿O no? ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos, señores! Pues me haces cosas que no me merezco ¡Vámonos, señores! Yo sé que no soy perfecto Y hasta pico de abusar Si me encuentro algún defecto, no te tienes que enfadar, solo una cosa te pido, y con mi hermana tú lo harás, aguántame en la casa mientras llueve el carnaval. ¡Jugia! ¡Una cosilla! ¿Cómo te llamabas tú? ¡Te quiero mi hermana! Bueno, pues, pedazo de murga que acabamos de disfrutar, lo nuestro es para toda la vida, como ese amor que se crea, ese vínculo tan especial entre una persona y un cuñado, claro. Bueno, vamos, ese vínculo que se crea que ni siquiera sabe cómo se llama, pero bueno, pero es el cuñado, claro. El cuñado que todos conocemos, a Raviro. Sí, alemía el cuñado. La que se ha llevado el cuñado. ¡Pobre cuñado! Ha quedado bueno, pues la chirigota ha llegado, no esperamos menos. Y no paran de cantar, ¿no? Han perdido hasta los móviles en escena, así que... Se han caído más móviles que billetes, te has dado cuenta, ¿no? No sé qué quiere decir eso, si son los tiempos actuales. Bueno, se han pasado muy bien, yo creo. Es obvio, ahora solo contra Ana Mónica. Y además, nos han hecho pasar un buen ratazo, un ratazo, la verdad. Muy buenos ratos. De esta noche, sin duda. Sí, estará actuando con Jesús Luque, con nuestro concejal. En fin, creo que es una muy buena tanda de cuplés. Paso doble es muy bueno, reivindicativo. Muy buena música. Y yo creo que es lo que esperábamos de ellos. Y han dado mucho más. O sea que una buena la chirigota de Gados porque han estado en su línea. Toma el 16 para arriba, primer premio, tercer premio, segundo premio, cuarto premio, primer premio. ¿Garantía? ¿Garantía? Una garantía de calidad, una garantía de... Yo creo que lo veremos en la final. Si todo va bien porque han dejado el listón muy alto y yo espero verlo en la final porque es lo que hablamos. Calidad. Cuando un grupo va preparado, cuando ensayan, cuando se preparan las cosas, pues nos encontramos con esto. Hombre, tenías la escenografía, tenías la música, las voces, las letras. Sí, claro, y que van súper metidos, van muy metidos en el tipo, siempre van metidos en el tipo. Es una cosa que también trabajan mucho. Hablaba con Jesús Alonso, el autor de la letra, de la música, perdón, y me decía eso, que hubo momentos que cambiaron el chile. Dijeron, bueno, vamos a cantar bien, vamos a dedicarnos al cante, vamos a perfeccionar el cante. Y se dieron cuenta que lo nuestro es hacer reír, es otro tipo de chiricotas. Y es el camino que han tenido siempre, el camino que siguen y les funciona. Les funciona y les va muy bien, la verdad. Es que han dejado el listón muy, muy alto. Estaba yo dándolo vueltas a todos los momentos que hemos vivido y son muchos, ¿no? Eso es lo bueno de un espectáculo del carnaval, ¿no? Que digas, pues estaba esto, esto, madre mía, aquella rima. Hay muchas cositas. Además, ellos saben quién era Elizorra también, o sea, hay mensajes que lo dicen muy rápido, pero tiene un montón de contenido de la chiricota, la verdad que muy buena, muy buena chiricota. Bueno, vamos a preguntarle a Mónica si ella es la cuñada, a lo mejor algún día podría ser la cuñada también, quién sabe, ¿no? Podría ser, ¿no, Mónica? Eso me estaban diciendo. Bueno, cuñados, ¿cómo os lo habéis pasado? Bueno, pasándolo, pasándolo, nos hemos pasado un grande. Si se ha visto, yo creo que todo el mundo lo ha visto, nos hemos pasado un grande. Son muchos meses de ensayos, mucho tiempo trabajando, para media hora de darlo todo, todo. Bueno, 35 años, me decía antes Jesús, actuando. ¡Soy chumaca! 35 años, sí, algunos ya lo han cumplido de tirón, como aquí el amigo José María. El otro día cumplí 36 años, no se me nota que no. Para nada. Sí, unos poquitos. La chiricota de gado será una de las más clásicas de este carnaval. Este año hemos decidido salir con un grupo muy nuevo, en el que tenemos mucha esperanza. Y bueno, pues ya lo habéis visto, ahí lo hemos dejado todo. Bueno, no os ha faltado nada. Referencia a la alcaldesa, Jesús Luque. ¿A qué más? Tengo aquí un montón de cosas apuntadas. A la Almería vaciada. A la Almería vaciada, sí. Eso es carnaval, ¿no? Eso es reivindicar un poquito lo que creemos que hay que reivindicar ahora mismo. Y bueno, para tocarse mitad de actualidad, como es el cambio de alcaldía, no es poco. Totalmente. Totalmente. Y bueno, pues Jesús Luque es carnavalero de Proa y tiene que estar ahí con nosotros, lógicamente. Podría faltar hoy, ¿no? Efectivamente, así es. Creo que nos tenemos que despedir ya, ¿no, compañeros? Será por tu culpa. Muchas gracias, será por mi culpa. Bueno, cuñados, hasta luego.